Trabajando de la mano con los presidentes de los partidos del PRI y del PRD para poder presentar este convenio de coalición a mediados de diciembre para que podamos seguir trabajando de la mano y construyendo esta coalición de la mano de todos los duranguenses, que eso es lo importante. Queremos construir un proyecto ganador, un proyecto que dé continuidad también al legado del doctor José José Santoro Torres, eso es lo importante, pero sobre todo seguir siendo las voces de los ciudadanos, que Durango tenga un mejor futuro, que podamos construirla, reitero, de la mano de todos los duranguenses y vamos avanzando muy bien, tenemos mesas jurídicas donde estamos analizando el calendario electoral, donde estamos viendo las fechas probables y sobre todo también con la instrucción de nuestros partidos a nivel nacional de seguir construyendo en estas mesas políticas. El próximo lunes estaremos instalando una mesa política donde van a estar también nuestros delegados de cada uno de los partidos a nivel nacional para ir cerrando el convenio político. Pero todavía no hay un nombre en específico. No, tenemos, por supuesto, liderazgos, tanto hombres como mujeres, que pueden encabezar es la coalición, sobre todo, pues nada más vamos a esperar la definición del género, que eso se va a dar en...